Música Semillas de Color es un grupo que nace con muchas expectativas de crear obras que salgan desde nuestro interior como muestra cultural. En esta pintura que se llama Migración de los Sueños, yo quiero plasmar como las aves que han sido inspiración de grandes artistas durante largas décadas, muestran como mis sueños que empiezan en Medellín, porque soy de Medellín, y se aterrizan acá en Urrao cuando llego. Entonces es un agradecimiento a este proyecto que me permitió cumplir un sueño, que era pintar. En lo personal, desde muchos años atrás siempre quise tener la oportunidad de dar clases en nuestra Casa de la Cultura, de compartir los conocimientos que uno tiene a través de tantos años y lo pudimos hacer y gracias a la administración y a nuestro amigo Wilmar, director de la Casa de la Cultura, ha sido todo un éxito. Yo soy de El Saladito, yo vengo en moto hasta acá sin falta para poder asistir a las clases. Lo que más me gusta es dibujo a lápiz, lo que estoy pintando en este momento es un león de varios colores, que me encanta varios colores. Queremos invitar a la comunidad a que nos acompañen en la exposición de este grupo que se llama Semillas de Color, que va a ser en el marco de las fiestas de los 40 años de la celebración de la Casa de la Cultura, entre el 10, 11 y 12 de octubre, para que vean los trabajos que está realizando nuestro nuevo grupo de pintores urraeños.